Que raro como haces que goce, tientas con solo un roce Como yo, nadie te conoce, ya me sé, dos falsetas y poses Y es que tu olor ya se me impregnó, yo no sé cómo pasó Tal vez tú me digas que no, pero tú y yo fuimos uno Y es que tu olor ya se me impregnó, yo no sé cómo pasó Tal vez tú me digas que no, pero tú y yo fuimos uno Nos esfumamos como el humo, te comí como el desayuno Me sentí astronauta, volé hasta Neptuno Pa' mí fue oportuno, como yo ninguno, hay mujer en el mundo Como tú nada más, nunca se podrá encontrar Estoy en contra de tu malestar, porque conmigo no vas a estar mal Que raro como haces que goce, tientas con solo un roce Como yo, nadie te conoce, ya me sé, dos falsetas y poses Y es que tu olor ya se me impregnó, yo no sé cómo pasó Tal vez tú me digas que no, pero tú y yo fuimos uno Y es que tu olor ya se me impregnó, yo no sé cómo pasó Tal vez tú me digas que no, pero tú y yo fuimos uno Somos mezclas, sumas, restas Ay, como Virgín, el día sos bien que me hace mal Tu mal es, ya sin exótica, típica, típica, notórica Tus obvias, sensaciones cuando me ves a mí Las ganas, semanas, no sé si amas, pero en la cama Te lo sabes transmitir Que raro como haces que goce, tientas con solo un roce Como yo, nadie te conoce, ya me sé, dos falsetas y poses Y es que tu olor ya se me impregnó, yo no sé cómo pasó Tal vez tú me digas que no, pero tú y yo fuimos uno Y es que tu olor ya se me impregnó, yo no sé cómo pasó Tal vez tú me digas que no, pero tú y yo fuimos uno Oh, 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 siempre feies No los más récords Dímelo Playback Récords